Pronto me voy Pronto me voy de aquí, de esta tierra Pronto me voy de aquí, con Jesús, a reinar Cuando ese día llegue, no habrá tristeza Angustia también, el llanto se acabará Cuando ese día llegue, no habrá tristeza Angustia también, el llanto se acabará Con nuestro Rey En tanto que el día llega, yo le espero En tanto que el día llega, yo lucharé Y con la ayuda del Espíritu Santo, yo triunfaré En tanto que el día llega, yo le espero En tanto que el día llega, yo lucharé Y con la ayuda del Espíritu Santo, yo triunfaré Todos los redimidos de Jesucristo Aguardamos la esperanza de un día estar Todos los redimidos de Jesucristo Aguardamos la esperanza de un día estar Nuestro Rey Nuestro Rey Cuando ese día llegue, no habrá tristeza Angustia también, el llanto se acabará Angustia también, el llanto se acabará Cuando ese día llegue, no habrá tristeza Angustia también, el llanto se acabará Nuestro Rey En tanto que el día llega, yo le espero En tanto que el día llega, yo lucharé Y con la ayuda del Espíritu Santo, yo triunfaré En tanto que el día llega, yo lucharé